¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! Un rumor dice que cuando El Chavo del Ocho era grabado por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como El Chavo del Ocho, pasaban cosas muy extrañas en el set de grabación, en la vecindad. Se contaba que alguien o algo movía las cámaras, el barril, las escobas y que hasta tiraban cosas enfrente de los guionistas. Las cosas comenzaron a ser cada vez más extrañas hasta el punto en donde Roberto grabó un episodio secreto en el cual La Bruja del 71 elaboraba un ritual oscuro y El Chavo del Ocho se poseía de forma agresiva. Después de la grabación de ese episodio, las cosas comenzaron a tonarse tranquilas durante unos pocos meses hasta que nuevamente de forma lenta comenzaron a moverle las cosas en el set. Ahora de forma más violenta. Arojaban cosas, pero ya no al suelo. Se las arojaban a los directores, actores, actrices y todo el elenco del lugar. En una ocasión, vieron a Dobeto vestido del Chavo del Ocho hablando en otro idioma frente a una fuente. Y cuando se acecaron a decirle que ya era hora de grabar, vieron en el deflejo del agua sus ojos rojos y malvados. ¡Oh, mamen!